hola chicos cómo están espero que estén bien mi nombre es david y este es mi canal sean todos bienvenidos te invito a que te suscribas y que le des like a este vídeo muy bien en este vídeo vamos a hablar sobre una plataforma que creó el gobierno hace más de tres años con el propósito de tener una alternativa de ahorro y transacciones de dinero por medio de un sistema móvil a personas con bajos ingresos esta plataforma no había sido muy conocida por las personas pero ahora en este año 2019 ha empezado a tomar un poco más de fuerza ya que la mayoría de colombianos estamos utilizando la como única alternativa para vincular nuestra cuenta paypal con un banco colombiano una de las muchas funciones que tiene neki es que te permite retirar dinero desde cualquier cajero en colombia pero cómo funciona realmente su función es muy fácil simplemente tienes que registrarte con tu número de teléfono con tu clave de cuatro dígitos una selfie un verificador de voz y una huella digital todo esto lo puedes hacer desde tu casa mediante un teléfono celular vamos a ver cómo se usa Neki y cómo puedes vincularlo con tu cuenta Paypal vamos allá fácilmente voy a mostrarte cómo se hace una recarga en Neki vamos a ir a Neki en la app de tu celular le vas a dar tu número de celular y luego enter vas a escribir tu código de cuatro dígitos y voilà estás dentro de Neki si vamos a hacer una recarga simplemente le vamos a dar en el símbolo de peso que hay en el lado derecho en la parte de abajo de tu teléfono y nos salen cinco opciones entonces en estas cinco opciones vas a seleccionar recarga y aquí te dan dos opciones puedes recargar en un punto Neki o puedes recargar en línea para recargar en línea tú debes inscribirte a PSE y va a ser muy fácil después el proceso de recargar o puedes ir a un cajero o un punto Bancolombia y decir que quieres recargar tu Neki solo con tu número de teléfono puedes hacer la recarga y así de fácil es recargar tu cuenta Neki vas a retirar dinero haces lo mismo en la parte final donde estábamos dice sacar vas a darle ahí en sacar te va a pedir un monto tú vas a digitar el monto que tú quieras recuerda que en Neki solo es posible retirar hasta un millón novecientos treinta mil pesos al mes teniendo en cuenta de que un mes empieza desde el primer día del mes hasta el día que termine y además de eso la plataforma solo te permite recargar máximo cinco millones setecientos mil pesos no puedes recargar más que eso o no puedes tener en tu cuenta de Neki más de cinco millones setecientos mil pesos entonces así se recarga y así se saca dinero vía Neki entonces cómo lo hacemos el proceso es muy fácil le das en sacar dinero escribes el monto luego le das en el monto y te da dos opciones puedes sacar en cajero o puedes sacar en un punto Neki un punto Neki es esta sucursal Bancolombia toda la sucursal Bancolombia son punto Neki o en un cajero le vas a seleccionar en cualquiera en mi caso podría seleccionar cajero te va a enviar un código y ese código es el que debes digitar en el cajero vas a entrar al cajero y le vas a dar retirar por Neki y él inmediatamente te va a pedir ese código lo digitas digitas el monto exacto que digitaste en tu teléfono y así de fácil vas a tener tu dinero Neki ahora vamos a ver cómo vincular Neki con Paypal va a ser muy fácil vamos a ir en la opción armario armario es esa opción que está abajo al lado izquierdo que tiene cuatro puntos entonces nos lleva al armario y en ese lugar vamos a seleccionar Paypal el cuadro que dice Paypal nos lleva a un vínculo nos pide unos datos que queremos poner escribimos nuestro correo y luego nos pide que abramos Paypal entonces vamos a abrir Paypal y él nos envía un mensaje a nuestro correo o al mismo Neki que nos dice que tu cuenta ya ha sido vinculada con Paypal y así de fácil es cómo se vincula Neki a una cuenta Paypal y espero que esta información les haya servido de mucho no se pierdan mis otros vídeos y nos estamos viendo en la próxima dale like a este vídeo si te gustó y suscríbete a mi canal bye hasta la próxima